Música Vivo llorando siempre en tu cariño Y en nuestra zona con mi gran dolor Vivo llorando siempre en tu cariño Y en nuestra zona con mi gran dolor Se anigan los recuerdos en mi mente Que hablan de amores que nunca volverán Se anigan los recuerdos en mi mente Y hablan de amores que nunca volverán Y hablan de amores que nunca volverán Que tristes son las horas que yo paso Si el árbol de la vida es la esperanza Como quisiera la lágrima de amor Si el árbol de la vida es la esperanza Como quisiera la lágrima de amor Y en nuestra zona con mi gran dolor Vivo llorando siempre en tu cariño Y en nuestra zona con mi gran dolor Vivo llorando siempre en tu cariño Y en nuestra zona con mi gran dolor Se anigan los recuerdos en tu cariño Que hablan de amores que nunca volverán Se anigan los recuerdos en mi mente Que hablan de amores que nunca volverán Que hablan de amores que nunca volverán Que tristes son las horas que yo paso Que el árbol de amores que nunca volverán Que las maldades son las horas que nunca volverán Que el árbol de la vida es la esperanza Como quisiera la lágrima de amor Si el árbol de la vida es la esperanza, no me decida una lágrima de amor